Aquí estamos en el monstruo de la guitarra, Ricardo, gracias. Y el duro aquí, Jairito, qué hermoso. Y ahí estamos en Tintal. Dice así, esta canción es de Ana Gabriel, Destino. ¿Ves que ahí es donde le digo? No, es que no es. Y ya nunca volvió. Pienso que el tiempo pasó ayer. Te acordé mejor. Por dentro él se murió, como se muere una flor. Y con la espera llegó la edad. Y así murió. Miren la diferencia de este alcohol de amor. Con ilusiones, marco mi destino. Y ella no quiso escapar. Ahí está.